Estamos en contacto a las 18.17 con Martín Ayerbe, que es un pensador nacional. Si se puede hablar todavía de pensamiento nacional, algunos dicen que no existe más o que en realidad nunca existió. Pero bueno, dentro del continente que congrega a los que intentan pensar el país, por definirlo de alguna manera. Martín Ayerbe va a ser candidato a presidente, o precandidato, según la terminología, antes de las pasos nacionales, por el partido Proyecto Joven. Hoy por hoy está acá en Rosario y va a participar de un acto en minutos, así que lo tenemos antes del acto. ¿Cómo está Martín? Buenas tardes. Muy bien Antonio, un gusto conversar contigo. Bien, gracias por atendernos. ¿Dónde estás? Bueno, estamos en el Bochín Club, La Palmera. Bueno, invitado aquí por el Movimiento de Liberación Nacional de Rosario. Elio Guida, Adrián Almada, Mayra Paniagua. Y bueno, vos mencionabas el pensamiento nacional. Tenemos el honor de hoy compartir con un verdadero pensador nacional. Yo más bien soy un hombre de acción y de la militancia, pero hoy contamos con la presencia de Lucas Carena, que junto con Pablo Davoli creo que son dos de los hombres que verdaderamente referencian el pensamiento nacional. Jario. Bien, Viedma 3251. Bueno, lo tuvimos a Carena días pasados, opinando un poquito sobre los cambios culturales que se están operando hoy a nivel mundial. ¿Por qué decidiste ser candidato a presidente, Martín? A muchos les extrañó, ¿no? A mí también, incluido yo, digamos. Bueno, un poco lo decide uno, pero un poco lo deciden quienes están con uno, ¿no? Los compañeros del movimiento, el impulso en general de todo el país, de aquellos que manifiestan, que encuentran en representación aquello necesario para conducir al destino de la patria, que es principalmente un proyecto, un proyecto de defensa nacional, un proyecto logístico, un proyecto expresado como plan de pleno empleo en el campo de la industrialización argentina y con la determinación y el coraje necesario para llevarlo adelante. ¿Qué es lo que está haciendo en la patria? ¿Qué es lo que está haciendo falta en la patria? Dios permita que podamos alcanzarlo y que la voluntad del pueblo argentino nos dé la oportunidad después de tantos años de decadencia nacional, por lo menos medio siglo, desde 1900... Desde el golpe al último gobierno peronista, desde el golpe contra el gobierno de Perón, Isabel Martínez de Perón, en el 76, son verdaderamente 50 años de decadencia nacional. Lo único que ha crecido en la Argentina es la desocupación, el trabajo en negro y las importaciones, ¿no? El país cada día... Sí, sí, cada vez más primarizado, de alguna manera. Vas por Proyecto Joven, un partido relacionado al empresario de medio, José Bonacci de Rosario, que lo tiene a cargo, tengo entendido como apoderado, Yamil Salerno. Bueno, ¿fueron por este sello por alguna cuestión en particular o porque fue de alguna manera la última alternativa, la única alternativa que tenían a disposición? Bueno, esto fue obrado gracias a Charlie Tobar, un querido compañero y amigo de Marcos Paz, que viene de la resistencia cultural, de las expresiones del rock y la cultura nacional, que es uno de los armadores políticos que está en pleno crecimiento en este momento en la Argentina y nos ofrecieron presentarnos por el partido Proyecto Joven y aceptamos. Más allá de otras propuestas con las cuales estuvimos trabajando, y a veces nosotros preferimos no hablar de esas cosas porque el último mes la partidocracia demoliberal y el sistema de partidos políticos nos ha masticado un poco, pasaron por la máquina de picar carne, pero bueno, aquí estamos. Nos bajaron varias listas, la jueza María Romilda Servini de Cubría nos bajó una buena cantidad de candidatos con apelativos a que ella pretende ser quien determine quiénes son los candidatos. O sea, nosotros presentamos una lista, nos exige determinada requerimiento, cumplimos con el requerimiento, pero ella determina que esa lista que le presentamos no es la que ella considera, que es otra, y pretende inmiscuirse en asuntos que no le competen, que es nuestra propia decisión soberana, porque la justicia electoral no tiene determinación sobre la vida interior de los partidos. No, Nicolás, ¿acá en Santa Fe llevan candidatos de diputado nacional? Es una de las listas que nos bajaron inclusive. Ah, bajaron la lista de Santa Fe, claro. Claro, no digo por si alguno tenía pensado votarlo en su variante de diputado nacional. ¿Cómo ves el concierto de candidatos o precandidatos para estas PASO nacionales? Está obviamente el oficialismo que va con Sergio Massi y Agustín Rossi, un acuerdo que varios dicen que tiene el apoyo de la embajada estadounidense, de los grupos empresarios prevendarios argentinos, digamos. Está Juntos por el Cambio, con dos listas que se van esmerilando de a poco una a otra, Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Burrich, lo vimos también a instancia de lo sucedido en Santa Fe, las elecciones PASO del último domingo, y después expresiones de izquierda, etcétera, etcétera, y Schiaretti, que siempre quiso ser presidente, pero bueno, hasta ahora no ha podido, no ha podido exportar el cordobesismo y va en una alianza con Florencio Randazzo y otros más. ¿Cómo ves el concierto de candidatos y qué ves que podés aportar diferente? Lo que hay en la oferta de este mercado de candidaturas es lo que ya se conoce, no son ni caras nuevas ni proyectos nuevos, son las candidaturas que la partidocracia demoliberal, conducida principalmente por la embajada norteamericana y el Foreign Office inglés, ofrece. Eso es la lista de Sergio Massi, nombre de la embajada norteamericana, por más que le quieran lustrar la frente y presentarlo como algo nuevo o presentarlo como una unidad. No es ninguna unidad, es un rechinar de dientes. Por más que lo muestren con la CGT, por más que lo muestren con los trabajadores, digamos. Los trabajadores lo rechazan de pleno. Una cosa son los actos de las conducciones que manifiestan un apoyo tibio y desganado, pero hacia abajo los trabajadores, los trabajadores que integran el Movimiento de Liberación Nacional e integran a un sindicato, digamos, el pueblo con el cual nosotros vivimos a diario. Los ferroviarios lo rechazan de pleno, la Unión Ferroviaria lo rechaza. No importa lo que la conducción se manifieste y demás, estoy hablando de las bases, estoy hablando de los trabajadores. Sí, los que ponen el lomo día a día. Ahora, la gente común, que quizás no hace un análisis tan pormenorizado o tan filosófico como el que vos haces, dice, peronismo... Ah, Massa, te dice, ¿no? Rossi. Eso hoy es el peronismo, ¿eh? Eso es el peronismo, ¿no? Eso es la embajada. La embajada. El peronismo es otra cosa. El peronismo es un movimiento que doctrinariamente se lo denomina justicialismo, y el justicialismo es una doctrina que se establece como la tercera posición ante el proyecto liberal angloamericano del capitalismo de la explotación del hombre por el capital y frente al modelo soviético o chino, comunista, marxista, de la explotación del hombre por el Estado. La tercera posición es una tercera posición geopolítica, la cual se determina a sí misma como ni recostada en el campo liberal ni en el campo comunista, sino que propone un proyecto independiente. Estos son los países no alineados, estos son los países de la tercera posición, y además es una posición de tipo espiritual, porque no es un materialismo, sino que es una concepción doctrina que tiene como centro a la persona humana en la vida comunitaria. Claro, 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 nos escuchás ahí Martín, ¿no? Vamos a tratar de retomar la comunicación. Estamos en contacto con Martín Ayerbe. Bueno, las comunicaciones hoy son complicadas. Avíseme, amigo Ariel, cuando podamos retomar la comunicación. Justamente ahora en Viedma, el 3.200, está por dar una charla, una suerte de charla acto, Martín Ayerbe, que es referente de un grupo de militantes que tienen que ver con la causa nacional y que va en estas instancias en el partido Proyecto Joven. Un partido, como decíamos, relacionado a la persona del empresario mediático José Bonacci, pero que en esta oportunidad será la herramienta por la que vaya Martín Ayerbe.